Papitas ¡Sale otro tracuache! Otro tracuache Otro tracuache ¡Ventamos, ventamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! Ah, usted ya lleva dos Ya no hay huevas Ya no hay huevas Chango, ya llegamos ¿Cómo se vinieron? De allá de los cerros, mira ¿Pero en qué vinieron? Saludos Jesús y Marta Rubalcaba Saludos parejita Dios les bendiga Saludos 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 y se acabó el chile se acabó el chile si a mi se me hizo raro porque dije ay caray que a la familia le encanta el picante miren la quinceañera se va a hacer fuerza de comer rata porque esperando estuvo como media hora y nomás nunca vio nada nada que le dieron no aunque estoy traje traje salida miren raza como estoy miren miren miro miro este plato miren pero ahí me tengo que aguantar porque luego hieren mi corazón otra vez y dejo de transmitir no importe eso que no importe nada miren perrito ya le le la la como se la talla en el huevo para que le sepa bueno y aquí está una gatita gatita gatito oye Daniel, come Sentado Y las hermanas como se quieren De mucha raza que juntan su platito Mira, ellas juntan Que nos queremos Por ahorita se quieren A rapito andan de las greñas Somos compas, mire Dijo, ni nos queremos Así dijo Ay, qué feo Ellas son las muchachitas Aquí de la casa, hijas de la señora Griselda Más no quiero una papa Un nombre de papa ¿Quieres una papa? Sí No, no Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir A mí, ¿no? ¿Cómo es que estás? ¿No? ¿Sí? ¿Estás? ¿Estás? ¿Kendremos que delante? ¿Estás bien? ¿Estás bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Y las otras muchachas dónde están? Bueno, a traer agua ¿A dónde? ¿Aquí? Sí Ah, mira, fueron al agua A traer agua a la llave Es donde toman ellos Pero no me mojes Pues no me mates Pero no me mates ¿Llegó el agua? ¿Llegó el agua? ¿Llegó el agua? Ah, nadie quiere agua ¿Llegó el agua? ¡Hala para allá! ¡Llegó el agua! Esperen, ¿no ves que yo estoy buscando para abajo? ¿Hay fricoleta? ¿Hay fricoleta? Ok Porque se llenó las fricoletas ¿No? ¿Otro taco ya quieren? Estas mapitas quizás un poquito se echa Le llené el taco Tiene hambre el niño todavía Hazle un taco tú ¿Un taco de papas? ¿Un taco de papas? ¿Un taco de papas? Saludos a la raza que nos sigue Saludos, saludos, saludos Buenas noches Gracias a quienes van compartiendo A los que extrañaban Una familia sin nada Aquí estamos Ya descansaron un rato Descansamos un rato todos Como dicen hasta los que critican También descansaron Porque ya no había videos Y aquí estamos en vivo A la gente que nos sigue Y pues a darle Primeramente es mañana Mañana de las 7 de la mañana A darle A los que preguntaban Que ya no han visto como Va la casita Pues la casita no va No hay avance Porque pues estábamos parados Pero pues espero que la gente que nos compartan Etiqueten Y ir avanzando Una tortilla de maíz A ver Permítanme Le voy a dar una tortita Así con grasita de huevo Al muchacho Al otro ya le di raza Pero no quiso la peludita Este lo voy a dar al muchacho Porque se me olvidaron las croquetas No le gustan las tortillas No le gustan las tortillas No le gustan las tortillas No Ave María purísima ¿Está viendo la gente esto? ¿Está viendo la gente esto? No se comen las tortillas Delicado Delicado al muchacho ¿No te da vergüenza muchacho? Y la pasé con poquita grasa de huevo No quieres pura tortilla ¿Quieres carne? Sí bebé ¿Quieres carne? Dice aquí Grecia Pobre pero Delicado el muchacho Quieres carne El chambelán Miren aquí está El chambelán famoso en TikTok Bueno la gente Yo no lo hice famoso en TikTok Ahí hubo gente que lo subió a TikTok No quiso tortilla Prefieres morirse de hambre A comer tortilla pura Muchacho Muchacho La gente está viendo esa acción que hiciste De no querer tortilla Ahí está muchacho Ya ni modo Ni modo Así te habías comido la tortilla Te la habías comido nada más para Por convivio familiar nomás ¿Cómo te van a mandar para las croquetas? Pinta Pareciendo muy delicado Muchacho Nomás por convivir Cómete la tortilla Ándale Si no no te van a mandar para las croquetas Y ya no hay croquetas ¿Ya no tiene croquetas? No Muchacho Muchacho Cómete la tortilla Me ve a mi chango Muchacho Ahí cómete esa Esa sí se la congo Vamos cabrón De harina sí ¿verdad? Sí De harina sí raza Mira 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 este Yo tengo una perrita de esa clase Del muchacho Dice Pero te imagino que la tuya Sí puede comer tortilla ¿No? Ah perdón Miren La señora No puede comer Sin que esté al pie de ella El señor Y el señor está comiendo Pero bien a gusto Aunque no ha comido la señora Y se ha sentado a comer Miren No quiere Ni la pintan Nadie quiere Chambelán Qué vergüenza con la gente Que me está siguiendo El chambelán El chambelán ¿Se acuerdan? La canela La canela No Tampoco se la comió Mira de harina Sí raza Miren De harina Sí raza Miren De harina Y con tacos de papas Si no No Al día Chamba Cual vez Tampoco se la comió Las plantas Miren Cual vez A la O Que rueda Tampoco se la comió A la La calla Me mojé el rabo No aprovecho A tu mamá prepárenle un taco de papas Estás comiendo pura tortilla No es que a ella no le gustan las papas Ah, perdón Muchacha, no que digo a doña Grisel Andale Un taco No debes de decirlo en la cámara porque no me critican No, 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 no ¿De cuál agua quiere? De la de la carrilla aquella Es igual Y es de la misma agua Mira, esta niña quiere agua, ¿tú también quieres agua? Mira, esta niña estaba pidiendo agua Ella también de veras ha comido, ¿verdad? Porque comió huevo y ahora está comiendo Y comió teta también, ¿verdad? Sí ¿Taco? No, está esperando que le levanten el plato a... ¿Qué enseñara? Es que ahorita nadie le sirvió, oiga Se pasan estos muchachos Yo le dije, ¿qué vas a querer? No, ahorita no me sirvo Ah, ¿tú le vas a servir? Sí Mira, a ella le va a servir Yo estaba aquí cuando yo le dije ¡No, me oí! No, papá, me sí ¿Y los vasos qué? Ah, ¿para qué el caso? Ah, pensé que para que lave Oye muchacho Muy mal que no te comiste la tortilla, eh muchacho Muy mal Así que te voy a pechar las croquetas Si no te comiste la tortilla Te achicotaste ¿Qué bebé? ¿Tú te quieres de harina? ¿Canel? Mira lo que dice Flor Flor Gámez Linda Flor Gámez dice Mi esposo me hizo Unas papas con huevo Muy sabrosas y tortillas de harina Cocina muy rico ¿Qué van a hacer? Ah, no, que diga que Flor No comentamos porque esta no es mi novela 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 Si le cocino Lo tiene que decir aquí en la cámara A ti te cocinaron algún día ¿A ti algún día de tus parejas te cocinó? Sí ¿Qué pasó? ¿Y tú qué? A ella sí le cocinaban Fíjate, a ella sí le cocinaban Dicen que el viejillo ¿Dónde está? ¿Ya está dormido? Está dormido Está dormido, Raza Ya tenía No, come tú Tú come Tú llénate Karina Yo no quiero ¿Así? Sí ¿Qué pasó? Gracias Saludos a la venta Ah, miren Saludos a la venta Ah, perdón que no se oye, Raza Es que dígame cuando no se oye Para arreglar el micrófono Ahí dígame cuando no se oye Para yo moverle aquí al micrófono Por favor, a la gente que nos sigue Siempre cuando sucede algo Algo así, díganme para Permítame, 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 permítame Ahí está, ahí está Ahí está Ya se oye otra vez A mí me encanta cocinar Pero honestamente no es lo mío Me falta saber más Dice Grecia Osmara Se nos antojó las papas Mi hija está haciendo papas doradas Con tomate, cebolla y chile Y tortillas de harina Dice Rosa Sandoval Órale, felicidades señora A su hija, felicidades ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dijo no ahí? Que me volví de ella ¿Qué pasó? No, que está bien la receta Que les mandamos, ¿verdad? Dice que está bien la receta Dice que está bien la receta Ay, 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 a ver Me dicen que no se escucha Dos, sí, sí, sí Vamos a ver Me dicen que no se escucha Perdón, perdón Ahorita arreglo esto Me dice, mi amor Que no se escucha Dos, sí, sí Ahí se escucha Dos, sí, sí Ya los extrañaban A la gente que nos sigue Pues ahí nada más Les encargo mucho Gracias, Ana Dice que ya se escucha Ahí nada más Les encargo mucho Que compartan los videos Para seguir avanzando En la casita Hemos parado Porque ya no había Forma de seguir Económicamente hablando Pues necesitamos Palos para arriba Cargadores Necesitamos láminas Necesitamos la cerca Que no ha salido la cerca La cerca de tela Para la casita Este Falta lo de la luz Todo eso De los focos El alambrado Y todo lo que lleva Para la casita Para la gente que nos sigue Pues yo no te he visto comer Karina Sí ¿Y tú cuántos tacos te comiste? Es que ya no como mucho Porque quiero cuidarme Por ejemplo Ella yo sé también Que come bien Y no Ahorita Se comió eso Yo siento que está esperando Más a que me vaya Para el ataque Pero pues tú come Sí No has comido bien ¿No has comido bien? No Y ahora ¿Qué te pasa? Se le quitó el hambre A Jacqueline Porque antes Se tenía mucha hambre ¿Verdad? Karina Sí, pero ya no Ya no come casi Ya no come Hoy no hubo chile De ahí a mí me encanta Con chile Bueno, y aquí Les encanta el picante Con chile O sea, a ellos Les encanta La comida con chile Lléneselo ¿Qué? Lléneselo Pues sí Pero la gente Me está viendo ¿Y luego? Por respeto A mis seguidores Que me critican No me lo voy a llenar No le hace que me quede Con hambre No le hace que me quede Que me quede con hambre Melón ¿Qué te dice? Melón, melón, melón 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 Yo entiendo Me siento que ya ¿Qué te dice un melón? Dicen que ya Aquí está más delgado Mira, Yaquerín ¿Tú qué digas, Karina? Mira Mira, yaquerín A ti que ya no te da Ah, que se oye transferente Ay, perdón, raza Ando navegando Ahorita Estaba jalando bien Mi micrófono Y al último No sé qué le pasó Estaba jalando bien Mi micrófono Pero al último No sé qué pasó Ya se escucha bien Pero bueno Pero sin micrófono, ¿verdad? A la gente que nos sigue Mañana vamos a A reiniciar las labores Mañana Pues vamos a seguir Con la casita De una familia sin nada A seguir la construcción Y pues pedimos a la gente Que comparta los videos Iniciamos las transmisiones Nada más le pedimos a la gente Que comparta los videos No cobran por ello Así que comparte Tú los videos Para que Pues más gente Se vaya uniendo Y ahora sí que no parar ¿Verdad? Para Para seguir Para eso les pedimos a la gente A la gente Para que nos sigan Bien, Ramón Pues ahí Acompáñenos Y compartan los videos Ahí apoyen Compartiendo videos Que mañana vamos a andar allá En el sacalito Para que nos miren allá Adiós a la gente Adiós 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 Ayúdenos a compartir Por favor Para que Todos los videos Nada más este Por favor Necesitamos que nos ayuden A compartir Para seguir avanzando En la casita Jacqueline Y compartan los videos Y mañana Nos van a ver allá En la casa Allá en aquella casa Y aquí sí Mañana no va a estar Jacqueline allá Porque mañana va a ir Este Karina Nada más Pues vamos a ver Cómo cuida a los niños Jacqueline Porque Si Jacqueline tiene la lloradera Acá de niños Y no los cuida bien Pues va a tener que Volver Karina aquí a la casa Para cuidar a los niños Y Y Jacqueline allá Ayudándonos Pero vamos a ver Qué pasa mañana Porque así Bonita mucho cuidado Los niños Recuerden que los niños Pequeños son de Karina Pues digan Que tengan buena noche Y muchas gracias A la gente que nos sigue Y que compartan Se lo dice el niño De Adiós 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 Adiós